Hola, ¿cómo están? Mi nombre es HelioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y hoy les traigo un mod de TNT, así es, porque a ustedes les gusta y a mí también Aquí mis manitas tengo un mechero y con ese mechero voy a encender todos los TNTs posibles Pero antes, antes que me olvide, ¿sí? Antes que me olvide porque me he olvidado ya en dos días consecutivos Y es que quiero decirte de que estoy iniciando una serie survival, llevamos en el segundo capítulo Mañana subo el tercero, ahora mismo lo voy a grabar después de este video Y te invito a suscribirte al segundo canal que es ahí donde estoy subiendo la serie Es una serie survival que voy a subir de principio a fin Así que te invito a suscribirte al canal HelioDT Random que va a estar aquí debajo en la descripción del video Y pues acompáñame en la serie que va a estar bastante buena, ya verás que sí Ahora sí, dicho eso, pues podemos empezar a explotar los TNTs ¿Dónde, dónde, dónde será bueno? A ver, vamos a probar cada una de ellas Sí, cada una de ellas, primero lo de aquí Se llama cárcel Esto es una cárcel Debo explotar cerca de un cerdo a lo mejor Porque es una cárcel y seguramente van a salir jaulas Y pues yo supongo que Debo hacerlo explotar al costado de un animal O de algo ¡Ah, mira! Los llevó a todos, inclusive sacó a mobs desde lo profundo Porque, a ver, esqueletos no habían aquí, ni arañas Creo que los sacó desde la profundidad Debería haber una cueva por aquí cerca a lo mejor Mira Vamos a explotar por aquí otro Me ha llamado la atención Aquí, mira Ahí está Bueno, igual voy a aparecer yo en el medio Así que para que me corro, me quedo aquí Y ya está, mira Sacó zombies Sacó zombies y sacó arañas Esta es la mejor forma de hacer mobs Granja de mobs, creo yo Con estos TNTs Es muy bueno, la verdad Y muy práctico Probemos el siguiente Dice teletransportación O sea que Si yo exploto al lado de este TNT Me va a mandar a algún lugar Veamos, a ver si me manda hacia esa montaña A lo mejor debo mirar hacia esa montaña Y aparezco allá, yo que sé Estoy muy lejos Creo que sí, estoy muy lejos ¡Ah, bueno! Ya está, ya entendí, ya entendí, ya entendí Todos teletransportan hasta donde está Mira, es como que, mira Aprieto esto por acá Se me acaba de ocurrir algo A ver, un momento Yo voy a aparecer ahí dentro Lo sé Ya está, ya está, ya está Y ahora Nos vamos por acá Y todos deberían aparecer aquí Según este TNT Según esto A ver Inclusive yo, mira Si me alejo Aparezco ahí ¿O no? Ah, pues sí Inclusive aparecieron creepers Los saqué de la cárcel Así que tienen que agradecerme Bueno, a ustedes no Porque los saqué de la cueva Y ahora van a morir Pues probemos los siguientes Estos dos me han gustado De verdad Son de mi agrado Así que Pasan la prueba El Warp TNT No sé qué es Warp TNT Supongo que Warp TNT Me manda el spawn O algo así A todos nos manda Donde Spawner por primera vez Tal vez Warp Spawn Es que A ver Es porque me acuerdo de servidores En los servidores dice Warp ¿No? En fin Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede A ver señor Oye, oye ¿A dónde me ha mandado? Oh, me transportó muy lejos Me mandó lejísimos Creo yo Estoy en menos 6 mil Y menos 14 mil Me ha mandado Re contra lejos Me ha mandado Hasta China La verdad Hasta otro mundo Me ha mandado Bueno, es decir Aquí en Latinoamérica Dice me mandó hasta la China Porque China Es un país Que está El otro lado Del mundo Es como que dicen Si yo empiezo a acabar debajo de mí Encuentro a China Algo así Es como que la tierra es redonda Bueno A ver Los que me entienden Es que está en la otra punta Del mapa De Perú Con respecto a Perú Entonces Vamos a ver el siguiente Ya está Oh, nuclear diamante Esto suena bien Nuclear diamante Me va a parecer un diamante O diamantes tal vez A ver Su mismo nombre lo dice Dice no Pero vamos a ver Ah ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde están? Que no los veo Ah Mira Ahí está Hay que recogerlos Hay que recogerlos Son Oh Mira esto Me quedé atrapado Mira cuántos diamantes Wow Este es el mejor mod Que he visto en mi vida Mira toda esta cantidad De diamantes Ala Ya para qué Necesito dominar Ya para qué Voy a minar Si mira todo lo que tengo Mira toda la cantidad De diamantes Que hay aquí Hay bastante Y va uno así Derechito hasta el cielo Wow De verdad Que mod tan hermoso Me gusta este Tenete Me encanta Mira la cantidad De diamantes O sea Y es que también ¿Por qué quiero tanto? ¿No? Pues Bueno Ahí lo dejamos Y ya está Muy buen mod Muy buen mod Vamos a ir a otro lugar Ya que tenemos este mod Hay que sacarle provecho No vamos a otro lugar Porque No quiero tocar mis diamantes Quiero que se queden allí No vaya a ser que explote algo Y me quedo sin diamantes Y ya está ¿Dónde estoy? Cuidado Cuidado A ver por aquí Vamos a probar el siguiente Que se llama Nuclear TNT Lava Esto ya Su mismo nombre lo dice Va a parecer mucha lava Mucha lava Ya lo dice O sea No hay más misterio Su mismo nombre lo acaba de decir Lava Así que si dice lava Aparece lava Una piscina de lava O algo así A ver La piscina de lava Que se forme ya O es troll A ver Se está formando ¿Qué es esto? A lo mismo que con el diamante Ya está A ver Que me quedo ahí Y me quemo Vaya Mira lo que ha hecho Acaba de trasladar el negro Hacia aquí Hacia el mundo normal Pues esto no lo hagan De verdad Que pesado Esto no lo hagan Después como quitas eso Y ahora que va a pasar Bueno nada Aquí se convierte en roca ¿Verdad? Pues si Se debe convertir en roca Si se convierte en roca Ya está Se convierte en glowstone ¿Verdad? Pues si Pues el siguiente A ver Probemos el siguiente Ese de ahí no me ha gustado Lo de la lava No me gustó Lo tiró Mira El cárcel TNT Está bueno El war me encanta El war me encanta Mira Voy a alejarme de la lava Voy a alejarme de la lava Muchísimo Porque No me gusta la lava De verdad De verdad Que no me gusta nada Odio la lava Estamos en Vaya Quisiera ver En que coordenadas estamos 9000 Menos 9000 Y 8000 Estamos lejos Probemos el siguiente Y dice WabetNT WabetNT ¿A qué sabe esto? WabetNT Ah No sé WabetNT ¿Qué será? ¿Qué será? Pues a ver ¿Qué sale? Nos vamos a alejar Hasta ahí está bien Ah Agua Bien Agua Es un cubo grande De agua Pues No está mal Pero para qué Me sirve De verdad Para ahogar A Digamos A la casa De alguien Que no me cae bien Pues yo que sé Esto tampoco me ha gustado De verdad Ni la lava Ni el agua Ni uno Ni el otro Lo dejamos por allá Y probemos el siguiente Dice TNT A Aero ¿Qué? Aero transportado TNT Ahora Aero transportado ¿Qué no sé hablar? A ver TNT Aero transportado ¿Qué significa esto? Ni idea ¿Dónde lo probamos? Por acá Aquí va a ser probado esto A ver Vamos Oh Ya entendí Va a explotar Va a explotar Todo esto Va a explotar Wow Ah Pero mira el daño Que hace Pues no es tanto De verdad No es tanto Hay otros Que son mucho más fuertes Como el que te voy a enseñar ahora Pero Hay que transportarnos A otro lugar A un lugar mejor Nos vamos Ya me gustó esto De verdad Ya me gustó Esto no me gusta mucho Este sí A ver Nos vamos lejísimo A Muy lejos ¿Verdad? No En el agua no En el agua no Por favor En el agua no En el agua no No me gusta el agua Y ahora No Aquí no Aquí no No me gusta Vamos a otro lugar Este lugar no A ver A ver si aparezco un buen lugar Quiero yo explotar Lo de aquí Esta es una super TNT La más destructiva Y quiero A ver Que mala suerte Pero ¿Qué me está pasando? Ah Veo que Ah tú no eres Veo que no quiere Que pruebe este TNT Y yo quiero probarlo ya Por favor Por favor Por favor Mándame un lugar Mira, mira, mira Mira, de verdad Esta isla es pequeñísima Bueno Me voy por aquí al medio Ya está Vamos Por aquí adentro Y ya A ver Donde no hay agua Porque el agua Siempre limita las explosiones Bueno Aquí Y a ver ¿Qué pasa? Vamos a probar La super TNT Esta TNT Es bastante destructiva Así que Tranquilos No Vaya que hacer esto en casa Porque se van a quedar Sin ciudad Mira lo que pasa Ahí lo tenemos Me voy a alejar mucho Mucho, mucho Ahí estoy bien Creo yo que ahí estoy bien Bueno, desaparece el TNT Y ahí esperamos Porque sí que toma su tiempo Tranquilos Vamos a esperar Tranquilos Ya está Ahora mismo Que se haga el agujero Ahora sí Mira, mira Mira esto Mira esto Mira esta destrucción Es terrible Mira la destrucción La mega destrucción Que se acaba de generar aquí Con un solo TNT Y es que Vaya O sea Imagínate Hacer esto Desapareces tranquilamente Dos aldeas aquí De verdad Es que es enorme A ver Voy a Voy a colocarme El render más grande O a más distancia A Está en 12 ¿Por qué? A 16 A ver si logro ver Todo completo Ahí está Lo vemos Mira lo que ha hecho Mira ese agujero Es enorme Les digo Mira ese agujero Enorme De verdad Un agujero Pero vaya Que agujero Te dejo Pues bueno Si quieres que pruebe más TNT Recuerda suscribirte al canal Dejar por aquí un like Y compartir Los videos Y también recuerda que El mod está En la descripción De este hermoso Y humilde Video Nos vemos Cuídate Un fuerte abrazo Y Chao Chao ¡Gracias!